De una no. Es un pasto de los aguas, ya. Pero es que yo no me llamo Astar, no me llamo Antonio. Muchísimas gracias, Anlas. Muchas gracias. Dale un buen trago a la botella. Si he acabado la botella, era lo que le quedaba. No le queda más. Era lo que le quedaba. Era una botellita que tenía ahí de Logan 12 y le quedaba un culín. Y he dicho, venga, pues la vacío aquí. A tomar por culo. Está potente. Bueno, yo no me metería un litro, ¿vale? Yo no me metería un litro. Ten cuidado. A palo seco, dice. Y a tomar por culo, hostia. Que no se diga que no hay huevos. La crema de orujo la tengo para celebrar, pero es para otra ocasión. Es para otra ocasión. Vamos a ver. Ahí. Venga, vamos a ir mandando algunas invitaciones. ¿Quieres, por favor, probarla de una puta vez? Es que yo quería abrirla en una ocasión especial. Soy de esas estúpidas personas tradicionales que hacen ese tipo de cosas, como abrir una botella en una ocasión especial. Define especial. No voy a definirlo. Se nos pide la botella, dice. Oye, si te gana un FT25... Mira, si te gana un FT25, me vas a tener que invitar a otra. Eso no creo que pase. Al menos no en un futuro muy lejano. ¿De verdad le dejan jugar ese preset, tío? ¿En serio? A ti va a quedar el grifo, dice. Venga, que nos falta uno, chicos. Está potente, joder. Este está bastante potente. Bueno, le damos así, entonces. No viene de más. Blue, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás jugando? ¿Qué no estás jugando? Aconsejado al alcohólico. No, a mí por norma general el whisky me gusta tomarlo solo. Pero hay algunos que están bastante potentes. Este está potente. Este... Está potente. Bastante rabioso. Es así como... Tiene un regusto muy rabioso. Están puestos los coloretes, dice. La verdad que como siga así, al final me va a sobrar la manta. Suaviza, suaviza. Que a mí por norma general me gusta tomar whisky solo, de verdad. A veces con un poquito de hielo. Pero... Pero depende del whisky. Este lo tenía apartado, pero ya me... Es que este... Es un poco rabioso en el paladar, la verdad. De esos tengo tomado yo algunos. Y... Eso entra de maravilla. Eso entra de maravilla, tío. Bueno, vamos allá. Ahora sí que te voy a matar, ¿eh? Que lo sepas. Ahora te voy a matar y sin piedad. Venga, a ver. Jugamos la primera ronda, chicos. Y hacemos al TF4, ¿vale? Joder, es que Astaros solamente iba a echar un torneo, tío. Y coge, se mete y peta. Tío, joder. Desgraciadamente para ti, hoy tengo un mal día. Me parece que no vamos a poder jugar ni la primera. Ah, bueno, menos mal. Digo, a ver si no vamos a poder jugar ni la primera ronda. Va. No, 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 no. Mmm. 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 No suelo jugar con Akuma Se nota, ¿no? Uf Qué paliza Me mató Buah, qué tremenda paliza Me acabo de dar, madre mía No he visto Ni por dónde me entraban las hostias Bueno, vamos a hacer el TF4, va Para que juegue Para que juegue tan bien Astaro Buah, cómo me ha puesto, loco Eh, vale No salta flota Tiene como un flow Ahí Cómo me ha puesto Ahora me entraba algo salado Sí ¿No habías acabado el primer combate todavía? ¿El primer combate lo terminasteis, no? ¿O no? A ver si la fui a liar Hostia, ¿qué se hacía? Ay, por Dios, Antonio Bueno, se me inscribió ya Pues nada Venga, remontamos el torneo como está, ¿vale, chicos? Si, bueno, si alguien más se une, perfecto Mierda, le daba Bueno, he invitado a Aures accidentalmente Seguramente estará Haciendo otras cosas Pero es que estaba justo al lado del otro chico Al que quería invitar Que me pongo triste Porque me equivoco Venga Estamos los que estábamos Ah, no, coño Me faltaban las Joder, soy gilipollas Ahora sí que estamos los que estábamos, ¿no? Venga Con esta Te gano y ya Mierda, soy gilipollas Mierda, soy gilipollas Vale, llevan 6 horas de torneo Sí, sí, los de Pone ahí que llevan 6 horas, cabezón No, no han empezado a esa hora Estos no han empezado a las 5 y media No puede ser No cuadraría Aquí pone que llevan 6 horas online ¿Cómo que cabezón tú? Pero... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te mato! Tanta rank es tanta polla, ven aquí Me morí ¡Me morí! ¡Qué desgracia soy, por Dios! ¡Oh! ¡Tiramenti! ¡Muchísimas, muchísimas gracias por ese array, tío! Muchas, muchas gracias ¿Qué tal se han dado esos Tekken, tío? Pues muy bien Me están andando paliza tras paliza Pero bueno He echado un par de horas después del curro Guay, guay, guay Ha volado Oh, el tigre Se ha intentado Pero la paliza ha sido importante GG, ya está ¿Quién iba a decir que Antonio iba a poder ganar a Antonio? ¿Crees que algún día Antonio podrá ganar a Antonio? Me refiero al otro Antonio No le gano, tío Es una puta máquina este hombre Ah, es verdad Que me ha dicho Que mire ahí en Discord ¡Antoni! En Twitch se ha caído el stream ¿Qué va? O sea que llevan ocho horas y pico Llevan casi nueve horas ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Vamos! No, yo si tuviera tiempo Y estuviera descansado También me hacía maratones guapos Pero no puedo No me da la vida La palmo antes Da problemas ese Ese Akuma A mi me dejó hecho polvo Bienvenido al rey de Iron Asuka Kazama Get ready for the next battle Ja, 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 ja Solo pregunté y dice Para muchos la sola duda ofende Fight Oh, it is Muy buenas Te abandono, tírame, Cachis Pobrecito, tendrá que descansar también Que lleva un montón de horas Haciendo stream Oh, ay, 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 ay Que paliza Te mato, eh Hoy instalete Que no hay descanso Mierda Mierda Ahora sí que me morí A la mierda GG pizza, tío Ay, que mal estoy Por Dios Nada, nada A la mierda Yo me voy a por algo salado, tío Me voy a por algo salado Este chupito Me exige tomar algo salado ¿Tengo que tomar algo salado? ¿Qué me tomo? ¿Qué tendré por ahí? Quiero algo salado Me traigo el salero Me chupo el salero Sí No Vengo ahora Dame un minuto ¿Qué tendré por ahí? ¿Qué tendré por ahí? ¿Qué tendré por ahí? Y ¿iken счит瑿 ¿Por qué tendré por ahí? La編 ¿Qué tendré por ahí? Gracias por ver el video. Ahí está. He vuelto con mi ball gigante de gusanito. Era necesario. Todos lo sabíamos. ¡Nordis, muy buenas! ¿Cómo que todas...? ¿Cómo? ¿Rosy por tanto? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sufrimiento! Bueno, chicos, entonces mañana ¿qué hacemos? La final de la Tekken World Tour... ...seguramente se va a ir a las tantas. ¿No? No te disculpo. No me da la gana. Te baneé una hora. ¡Toma! ¡Qué broma! No os di si está triste. Bueno, te baneo 55 minutos. No una hora entera. ¡Oh! A ver... ¿Quién está jugando aquí? Mira, dinosaurios. ¡El señor de la barba frondosa! Estoy cansado, dicen. Un Noctis contra una de Katarina. ¡Qué dolor de huevos, tío! Menudo combate. ¡Me cago a un curanito! No me contrae. Tranquilamente, ¿eh? ¡No! 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 Nada. Estos no le llegan ni a la suela del zapato. Ni a Eder ni a Neve. Viruta. Yo soy muy fan de los Mirrors. Pero hay gente a la que no le gusta. Hay gente que no le gusta, es verdad. No le gusta. Me chupan pitísimo, Dios. ¡Hostias! ¡Perdón! Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Nordis. Totalmente de acuerdo. Se aprende muchas cosas. Aprendes a ver otras maneras interesantes de hacer las cosas. Cada uno tiene su flow con el personaje. Y al final... Ver otro tío jugando el mismo personaje te da otra... Otra fuente de inspiración. Torante. Al Tekken 7, el pobrecito, le quedan dos semanas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, bueno. A ver... En dos semanas... Mira, ahora mismo... Ahora mismo no hay muchos jugadores para jugar. ¿Vale? Porque salvo que conozcas, tengas una comunidad... Con la que disfrutes jugando... No hay muchos jugadores. O sea... Y ha subido un poco el número... Por el tema del 8. Pero es que cuando salga el 8... Va a haber muy, muy poca gente jugando el 7. Casi seguro. Muy, muy poca. La mayoría de los aficionados a Tekken... Ya lo tienen pre-comprado, imagínate. No te deprimas, Kyle. Yo seguiré haciendo algunas cosas de Tekken 7. Al menos durante una temporada. Pero... Pero... Pero a la salida del 8... Uf... Es que... Es muy esperado. No, claro. A mí tampoco me importa. Unos FTS... Entran ricamente... Cualquier día... Cualquier día... En el 7. Tan ricamente. ¿No te apetece jugar más, pizza? Bueno, yo te agradezco que te quedes con nosotros. Nos puedes dar tu opinión. ¿Tú qué piensas de Tekken 8? ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta no lo quiere ver ni en pintura. Ya verás. Después de un par de parches... Lo vas a disfrutar. Un autorregalo muy oportuno, la verdad, sí. Yo no lo veo. No, pero yo creo que Aster... Pero al final me va a gustar, ¿eh? Ya verás. Mira. Asterok. Yo te digo... Que después de un par de parches... Te va a gustar igual. Y vas a decir... ¡Hostia, qué guapo está el juego, tío! Y luego... Te vas a acordar del 7 y vas a decir... ¿Qué puta mierda era eso? Ya verás. ¡Hame caso! Yo creo que al final no es tan King Kong... No es tan Donkey Kong fighting. Como dices tú. Yo creo que... Al final no va a ser tanto así como tú crees, ¿eh? Estoy llenísimo de bufrenitos. Un par de parches de balanceo. Un poco... Que encuentres... Tu dinámica de juego. O sea, tu... Tu ritmo de juego con los personajes en el 8. Y ya verás que vas a decir... ¡Oh, my God! Me encanta el juego. Es que el juego es muy divertido. Lo único que te falta es cogerle el gustillo. Y se lo vas a coger. Te lo digo yo. Soy un tío muy listo. Ya verás como al final va a quedar de manera que le va a gustar a todo el mundo. Estoy bastante convencido. ¿Dime? ¿A quién? Nada, déjalo. ¿Qué le pasa? Pero si no está... ¿Está bien? A ver... Dame un segundinho. A ver qué pasa aquí. ¿Me está ayudando? ¿No? No, no, no! Con las dos mantas No Ah, no, ah, voilà Vale, que también necesito algo salado Voy a poner el pijama Uy, un pijamita, tío Un pijamita rico A mí también me está apeteciendo un pijamita, ¿eh? Dejar de hablar de comida, tío Que al final me voy a hacer un bocadillo o algo Al final me hago un bocadillo Como sigáis hablando De comer cosas Yo tengo nada de irme a salvar Pero si es tempranito No, vale No digas eso Oye, he cenado algo interesante ¿Has cenado po...? ¿Pollo? ¿Qué has cenado, Nordisk? Lo mejor bocadillo es que me he bebido nunca ¿Qué cojones...? ¿Pero qué? ¿Has hecho un batido de bocadillo o cómo? Pues mira que a mí la comida china No me atrae especialmente, la verdad Bueno, pues hasta lo descansa, tío Muchas gracias por las partiditas Ya llegará el momento en el que Antonio gane a Antonio El otro Antonio Arroz frito tres delicias Eso también está bien GG, Sanlas Ya os estáis todos... Uy, 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 uy ¿Ya todo el mundo está diciendo para ir a dormir? Sois unos flojetos Unos flojetos Ah, vale, vale Voy, voy Venga Una invite sencilla por aquí Soy un penca ¡Pero vente! ¡Que no pasa nada! Que sea mejor o peor No te rayes ni lo más mínimo ¿Pero tú me has visto jugar a mí? ¿Tú has visto la pinta que tengo yo? Por Dios Ahí me pica la cabeza ¡Oh, ramen! Interesante ¿Aún les ha dicho que estaba para jugar? Algo ha dicho, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Ese chupito No me deja pensar con claridad ¿Tú también te vienes, Nordisk? Vete para acá Pero no me manches nada, ¿eh? Vale, mándamelo por privi Sin fallo ¿Qué me lo mandas? ¿Al... Al Twitch? ¿Al Discord? ¿Al Steam? Si no, agrégame tú Y ya está A mí... Yo el mío lo pongo de manera pública Mi código de Steam es público Ahí está Vale, perfecto Pues... Te agriejo Busca a tu amigo Busca a tu amigo por código ¡Lo encontré! Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado aquí? Espérate, espérate A ver Este señor Juega desde muy lejos ¿Vale? Adiós Este señor Juega desde muy lejos Y además tiene Wi-Fi Adiós Ahí está List Todo arreglado Wi-Fi Si estás al poder Pero a ver, Nordisk ¿Te vienes o no te vienes? ¿Me vas a manchar la mesa o no? ¿Pero cómo que no? Dios He visto tu casa, chaval ¿Viste a tu casa y hago que te vengas? Lo has entendido bien, ¿no? Que no, coño Que me da igual Que te vienes Porque te vengas Porque... Ay, por Dios A ver Ese chupito Me gusta el chupito Riu Otro que tenía que venirse ahora mismo ¿Cómo os gusta sacarme de contexto, eh? Otra cosa no os gustará Pero sacarme de contexto Vale, que yo lo pongo fácil Pero oye ¿Cómo os gusta? A ver, Riu ¿Qué estás haciendo con tu puta vida? Tío, Riu Deja de chatar Hostia No arranco la puta cabeza Comtex ¿Sí? Bueno Somos siete Vénganse todos Eh... ¿Queréis un clean eso o algo? A ver Esto de aquí Vamos a quitarlo Porque si no No me entardo De la política Aquí Ahí estamos Muy bien Bueno, pues nada Vamos siete Vamos siete en tres Vamos siete en dos En uno Dale Nada Torante pasa gratis Pues vamos a por Vale Póngale con dos Porque se viene A ver Oye, ¿y esto cómo va? Faltan datos ¡Me faltan datos! ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que tenga todos esos puntos? Si no salís demasiados No pasa nada Oye, oye ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con las chiquillas del juego, eh? Las chiquillas del juego también juegan Luzes final Entiendo Entiendo Nada Nada, la gente En play no hay nivel No te rayes A ver cuánto tarda en decir algo aquí Señor gay Hostia, vuela Pajarito De locos De locos El mental A tomar por culo ¡Ay! ¡Ay! ¿Los de dónde? ¡Aspronaga! No pasa nada No pasa nada No se ofende Uy ¿Me han llamado? Luego lo busco Luego lo busco Luego lo busco Uy Estoy triste ¿Por qué me pegas en la cara, Vale? No me pegues en la cara Eso es muy machista por tu parte No es que estoy jugando con una chica Pobrecito Que le pegas en la cara ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh! Creo que esto te va a matar Casi Ahora sí Uy Mierda Le he dado a donde no era ¡D.G. Vale, tío! ¡Uy! Me puedo congenar Que sale con presionar ¡Ah! A ver Estoy intentando Incordiar Yo ahora mismo Ya no controlo mucho Lo que hago Un poco ido La verdad Luego intento presionar A K Y pasan cosas malas Un poco triste Me instiga Me dice ¡Presiona! ¡Presiona! Aspronaga Aspronaga Comprendo Comprendo Que bonita La página web Todos parecen Super felices Si por lo menos Son felices Eso está muy bien La mayor parte De la gente normal Se pasa toda la vida Buscando la felicidad No la encuentro Vale Vamos a ver Tengo que hacer algo Con ese Akuma La última vez Me dio una paliza De tres pares De cojones A ver cómo va Se afina Ah no Ya no me da tiempo Vamos a jugar Una carrera A ver quién gana Uf Va ganando él Me cago en la leche Vale Un poco muerto Sí Un poco muerto ¡Oh! ¡What! Ese movimiento Me acaba de sorprender Bastante ¡Qué paliza ¡Loco! ¡Qué mal! No puedo con él ¡Qué cuchurro! Me destroza Akuma GG tío No puedo Es que aparte Lo utilizas De una manera Medio-bajo Medio-bajo Uf Difícil Digo Le voy a echar Una carrera De presión Pero no No pude Me tiró Te deja pensar ¿No? Uy 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 ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Acabo de clasificar Este hombre Acabo de subir a winners O sea Acabo de subir a winners Esto era la final De losers Que me equivoco De botón De botón 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 Botoncillo Bueno ¿Contra quién me toca ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora La gran final va a ser Joy Crush Contra AK ¿Qué es lo que podemos hacer? Vale Venga Vamos ahí Pero no me pegues Que me duele No me está mal No me está mal Ay Perdón Perdona tío Que me equivoco Joder Pulso sin querer Los dos botones juntos Eso Ya me tiene pasado Un montón de veces No 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 Oh Muy bien Va 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 A volar Madre mía Lo que estoy dropeando Buena Mete muchísimo Atrallas ¿Eh? Estabas viendo el torneo Me cachis Vale Que se despisto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que aprender a respirar por la boca Ahora mismo no Miros de azúcar Interesante Interesante Ahora mismo no Cielo Vale 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 Uy Ahí tenías que haber usado El drive En mi opinión Ahí si usabas el drive Hubiera rascado Bastante daño Muy bien Vale Muchísimas gracias Por quedarte Tío Oh Vale Vale Buena Buenas ¿No sabía que jugabas con azúcar también? O no juegas con azúcar nada Gracias tío Gigi No juegas Vale Ya te iba a decir Está un poco flojita Pobre Pero bueno Está bien Está bien Pero había que usarla Es mi dignidad Bueno Anlas quería hacer el mirror Y el mirror que se venía Viene haciendo Match mirror Desde donde Bueno Hostia no me jodas Tío Qué putada Oye Nos jugamos Nos jugamos la partida Eh Manualmente No pasa nada La jugamos manualmente Tranquilos Tranquilos todos No se me pongan nerviosos Que a mí me he quedado Con las ganas de jugar Con Torante Dale ahí Vamos a darle Ahí está Vamos a probar a Torante Muy bien Kyle Por hoy Por ahora Por hoy Ya hay que descansar Lo entiendo Yo tampoco me iré Mucho más tarde hoy Hoy La verdad es que Fue un día muy largo Y Yo creo que Hacia las 4 Así desconectar Más o menos No probablemente Fue un día muy largo Fue un día muy largo Pero bueno También hubo muchas cosas buenas El hecho de ir a un ente Y probar el La mixbox Que funcionaba Me llenó de satisfacción Chao Kyle Tío Muy buenas noches Descansa Muchas gracias por pasarte Tío Eh No Pero el Eso El probar la mixbox Y ver que funcionaba Con Tekken 8 Y En PS5 Con Tekken 8 Y con Tekken 7 Todo guay Me puso contento Uy Uy Vale Un poco de Volteretilla Ahí 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 Vale Ay, mi tobillo Uy Vale Lo vi venir, dije, me viene el bajo, me viene el bajo Viene el bajo, me viene el bajo Lo vi venir, o sea, a ver, no lo vi, evidentemente Pero, ost Ah, no, sí, sí, es volver a la sala, que esto es FT1 Sí, 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 es volver a la sala Digito, adelante, tío Pues, eh, ahora tengo que jugar con Con Capo, ¿no? Es el Capo el que estaba arriba No me salía ni una de las que Quería meter en el combo Cachis A veces no salen las cosas Hay que insistir, hay que insistir Me encantaría que el combate dejara de estar en curso Para poder Invitar a la próxima persona Pero No puedo No puedo, no me deja Me deja Este juego Ah, pues muy bien Error de comunicación, directamente A tomar por culo Está bien Bueno Vamos a invitar entonces a Ryzen Runnin', 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 runnin' Runnin' from my Oh ¿Te funciona, Capos? ¿O no quiere funcionar? Yo te invito desde el otro lado Uy, me he equivocado Me falta saber mejor que combos Pero jugar con gente mejor que yo Lo guay es que me ayuda a mejorar Sí, sí, sí Sí Por norma general El hecho de jugar con gente Con un nivel un poquito más alto que el tuyo Suele ayudar a mejorar Créala tú Si no, Capos Créala tú Y me invitas A ver si a mí me deja entrar en la tuya A veces son cosas de Tekken Que no le da la puta gana de funcionar Ahora mismo se quedan tan fácil de decirte asminante A veces son cosas de Denver Hab brauch